Esto es un programa que baja desde el gobernador de la provincia en la búsqueda activa del COVID. Se generó esto de que los vecinos transportistas de la localidad se llegaran en forma voluntaria hacia... En este caso, nosotros organizamos una charla en un club, respetando la distancia social, necesitábamos buena cantidad de espacio, de hecho tuvimos más de 80 transportistas en la localidad, entonces era fundamental el espacio físico. Bueno, después de recibirlos en mi equipo de salud a todos los transportistas, quedaron en una charla con la gente de epidemiología, quien aclaró algunas dudas y bajó algunos conceptos. Nosotros como equipo de salud nos dirigimos hasta el hospital local, distante más o menos unas 8 cuadras, y nos pusimos los equipos de protección personal para así empezar la toma de muestra. La toma de muestra es una cosa muy sencilla, es un hisopo, como un cotonete del que conocen comercialmente, que se introduce en ambos orificios nasales de cada uno de los pacientes, y se envía en un muestreo, en un tubo sellado, y nada más que eso es algo que es nada invasivo y muy sencillo de realizar. Se hizo una logística junto al municipio y algunos, los que vivimos en localidades pequeñas, tenemos contacto diario con muchos transportistas, entonces hoy utilizando la informática, hicimos algunas placas a través de la dirección de prensa del municipio, y yo personalmente hice algunos audios de WhatsApp, que ellos en sus grupos los reenviaron, y bueno, fueron autoconvocados. Totalmente voluntarias se acercaron, incluso fueron algunos dueños de transportes también, nos colmó las expectativas, y bueno, la promesa es seguir buscándolo al virus en forma activa. ¿Se van a continuar realizando hisopados en la localidad de Intendente Alvear? Sí, seguro que sí, así nos lo dijo la gente de Epidemiología, lo que pasa que la idea es llegar a las localidades restantes, que son muchas, arrancó con Real y Co, se hicieron en simultáneo cuatro más, y bueno, quedarán pendientes según el esquema que el Ministerio y así lo disponga, junto con Epidemiología. Arrancamos obviamente con las localidades limítrofes a las zonas de circulación, como la nuestra, que está bastante cercana a la provincia de Buenos Aires, y Córdoba. ¿Esperaban que todos los transportistas que asistieron a la charla se realicen el hisopado? Sí, es lo ideal, siempre apelamos a la voluntad de ellos, y al no ser obligatorio queda supeditado lo que ellos, pero en realidad ellos mismos lo pidieron después del caso de que le tocó a Real y Co, fue un disparador importante para que pudieran así asistir más, y tuvieran ellos solo las ganas de hacerse el hisopado. Gracias. 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 Gracias.